Bueno familia, bienvenidos a este es su canal, nuestro canal y oído al tambor, vamos directamente al punto bien clarito porque Iván Duque pidió a países del mundo, países de Latinoamérica más exactamente, no cansarse para buscar lo que anhelamos los venezolanos. Esto es lo que está aconteciendo ahora mismo porque esto es lo que necesita nuestro país, más y más colaboración por parte del mundo, por parte de nuestra Latinoamérica. Ustedes van a decir, pero si no han hecho nada, mira cuántos años tiene Colombia en esto, mira cuántos años tiene Venezuela en lo otro, mira cuántos años tiene otro país en eso. Escúchenme, escúchenme, todo suma, todo suma familia y es por eso que cualquier granito, cualquier gota, tarde o temprano, la gota que cae en la piedra en algún momento se parte y por eso se los quiero compartir muy clarito lo que está pidiendo el presidente de Colombia Iván Duque. Pidió el día 19 de abril para solucionar los problemas que tiene Latinoamérica, ir por el que está sentado en Miraflores y darle un paseíto por allá con Mickey Mouse. Ustedes me entienden. El mandatario considera que la solución a la crisis migratoria de nuestro país Venezuela es el fin de la dicta. Notorio. El éxodo se acaba el día que la dicta se acabe. Eso es notorio. Incluso miles regresaremos, miles regresarán. Colombia es el país donde más con nacionales recibe, con casi dos millones de personas registradas apenas. Colombia ha dado un paso sustancial en la política migratoria para Latinoamérica. No puedes fallecer en llegar a la raíz del problema. Y el problema es el que está sentado en Miraflores. El régimen en la dicta del ilegítimo. Las declaraciones las ofreció durante el lanzamiento del proyecto integral de la Agencia del Gran País para el Desarrollo Internacional, en el que se invertirán 40 millones para mejorar la situación de los migrantes en nueve departamentos de Colombia. Duque indicó que 750.000 tarjetas de Estatuto Temporal de Protección han sido entregadas a ciudadanos venezolanos. Sí, eso lo sabemos y le damos las gracias a Iván Duque. No hay en el mundo un precedente así de lo que ha hecho el que está sentado en Miraflores. Recordó que en medio del siglo XX un importante número de colombianos decidieron trasladarse a Venezuela en búsqueda de nuevas oportunidades. Nosotros demostramos al mundo que somos recíprocos en recibir a nuestros hermanos venezolanos. No es mentira, así son las cosas y esto pasa. Sigue diciendo que hay que finiquitar a la dicta del que está sentado en Miraflores, a su organización y a uno por uno. El fin tiene que llegar, dice el presidente Iván Duque, prácticamente al que está sentado en Miraflores. El fin debe llegar porque sólo han llevado un país al piso. Eso se los quería compartir a estas horas del día así de clarito, sin ningún miedo, sin ningún paro, sin nada. Así de clarito se lo dijo el presidente de Colombia al que está sentado en Miraflores. Se tiene que acabar. Nunca olviden esto. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Por ser parte de esta hermosa familia y como siempre les traigo la frase del momento, que no es más que tú sí puedes. No me canso de repetir que tú sí puedes, que hay grandeza en ti, que estoy orgulloso de lo bueno que haces. Estamos orgullosos porque hemos visto que hay fuerzas internas en ti para salir adelante, alzar el vuelo como un águila, tocar la nube más alta, llegar a la montaña más alta y decir llegué, porque siempre supe que era capaz, porque nada me detiene, el éxito me persigue y me alcanza. Soy grande. Gracias a ese ser sobrenatural, a esa fuerza universal, a ese arquitecto universal que me da todo para llegar a donde debo y anhelo llegar. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.